Todo el mundo me critica y a toda hora comentan Dicen de mi lo que saben y lo que a no se lo inventan Unos me llaman soberbia, otros creída y arrogante Estar en lengua de la gente me resulta estimulante Porque si todos hablan constantemente Es porque no salgo de su mente deprimente Debe causar mucho dolor reconocer quién es la mejor Disculpa, pero no tengo la culpa Desde la reina a la patrona, cuando nací traía puesta la corona Disculpa, pero no tengo la culpa Si la envidia fuera dinero en mi cuenta bancaria Yo, yo ya sería millonaria, millonaria Oh, yo ya sería millonaria Millonaria, yo Lo siento si te ofendo con mi exceso de talento Sé que soy algo perfecto cuando se mueve mi cuerpo Atrapo a todos con mechizo Unos van al paraíso y otros por mí hasta el infierno Ofrezco mi más hipócrita disculpa Por ser inteligente, brillante y culta Eso no es mi culpa Imposible mantener tanta belleza oculta Disculpa, pero no tengo la culpa Desde la reina a la patrona, cuando nací traía puesta la corona Disculpa, pero no tengo la culpa Si la envidia fuera dinero en mi cuenta bancaria Yo, yo ya sería millonaria Millonaria Poderosa Una loca Peligrosa Millonaria Poderosa Una loca Peligrosa Natalia 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 Disculpa, pero no tengo la culpa De ser la reina a la patrona, cuando nací traía puesta la corona Disculpa, pero no tengo la culpa Si la envidia fuera dinero en mi cuenta bancaria Yo, yo ya sería millonaria Millonaria Poderosa Una loca Peligrosa Millonaria Poderosa Una loca Peligrosa La patrona Una Strava La patrona Una De ser la De ser la Un 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 Gracias por ver el video